Desde aquí nuestra solidaridad con mis colegas periodistas que se dedican a la labor de informar en nuestro México lindo y herido. En ese México que por más que quiera el presidente Enrique Peña Nieto, las cosas van mal. Si el 2015 fue el más violento para la prensa en seis años, el 2016 pinta muy mal, peor. Van cinco periodistas asesinados y nosotros nos sentimos en el equipo de Sin Censura bendecidos no solo por ser un espacio independiente, honesto, sin dinero de político ni del gobierno que nos permita funcionar, sino bendecidos porque desde acá, desde Estados Unidos, creemos poder informar como en México ya no se puede informar. Creo que las autoridades, los gobernantes no pueden tapar el sol con un dedo. Señor presidente, le exigimos desde el extranjero garantías para que no se mate al mensajero, aunque le duela, muchas veces informando lo que ustedes no quieran. Nuestra solidaridad para nuestros colegas periodistas que siguen sufriendo el embate no solo del crimen organizado, sino de esas autoridades, de esos gobernantes que no aguantan vara. Ya lo sabe, sus opiniones a través de Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano, esa es nuestra página oficial. Dele like, dele un me gusta y compártala, por favor. Y a través de YouTube, recuerde que estamos esperando que se suscriba a nuestro canal Sin Censura Media, en donde nos puede escuchar en vivo y en directo con nuestro programa de radio y en donde puede buscar más de estos videos con nuestros comentarios, con nuestras opiniones sin pelos en la lengua.